¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! Ya se te estaba pasando el tren. ¿Estás contenta? ¡Feliz! ¿Y eso que no te vistan los niños? ¡Que no te truenes los dedos, Valeria! ¿Vas a quedar chueca? Lo que te está pasando es de lo más normal. Cuando uno se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto. Literal. Sientes que se te parten los huesos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!